Nuestro cerebro está lleno de ganancias y relojes Paredes microscópicas extraños conectores Ajuste los controles de la máquina solar Ajuste los controles de la máquina solar Doctor extraño, cambia de tamaño Señor caballo, saluda muy despacio Ajuste los controles de la máquina solar Ajuste los controles de la máquina solar Música 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 Muy chula Y ahora nos vais a tocar, si no voy mal Subterráneos de carretera de serpiente ¿verdad? Si Pues nada, cuando queráis Hostia, no se si me acuerdo te acordarás sabes solo los edificios son tan verticales los subterráneos parecen rugir escuchamos de todo sudando hasta delirar viajando vertical hacia el globo ocular todo gira lentamente en la espera alunizados de mente llameante mientras los coches parecen rugir harán brillar sus fuegos con ojos eléctricos en las auracán mental hacia el globo ocular todo gira lentamente eléctricos en la espera eléctricos eléctricos la bomba la verdad le hemos pasado pipa con vosotros a ver si volvéis pronto por aquí nos hemos pasado muy bien muchas gracias por invitarnos a nosotros es un placer traer a grupos como vosotros y dar a conocer grupos tan buenos que hay en la isla ahora mismo que ojalá los podamos traer a todos pues nada muchísimas gracias otra vez por haber venido y que vaya perfecto y bueno ahora hay que hacer otra despedida como la semana pasada venga chicos venga 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 que una despedida yo quiero decir algo bueno que que no que nos gusta recibir ofrendas osea que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de ofrendas cualquier tipo de ofrendas matar un conejo o algo así si si no en general pero de la gente que nos está escuchando tal los taxistas lo que sea tal pues recibir ofrendas no 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 es una cosa que nos gusta no osea no se nos mola está muy bien pues nada ahí queda eso a ver si alguien tiene una ofrenda para Astrolabio y especialmente para Carlos que no se una ofrenda floral una un sacrificio un sacrificio lo que sea cualquier cosa cualquier cosita así que alguien pueda dar bienvenido será nos gusta si pues nada chicos muchísimas gracias y bueno y ahí va la despedida del equipo de izquierdo venga 3 1 adiós 2 2 2 3 2